bueno amigos pues con ustedes estaban una familia le mando saludos de tijuana que venían a conocer pues a verito a mí se les agradece de verdad venían de pasada y siempre llegan pues a ver si tienen la suerte de ver a la veris y ahorita quieren ir a conocer a mónica entonces ahorita le traigo al laberito las hamburguesas y pues parece que a ver si me van a seguir estas personas yo tampoco los vi a lo mejor se desesperaron porque había mucha gente entonces pues a ver si deja ver si están porque igual así que no quiero ser ahí está picando a los ejemplos ahorita le digo todo es en vivo aquí y esto se haciéndolo qué estás haciendo con hilo pero que viene siendo como como un cocido deberías de venderlos apenas si las dan o de veras es muy bonito y la gente que estaba aquí se fueron bueno pues ni modo amigas pues gracias por haber venido este te dieron algo te compraron algo no ok se agradece igual aquí está mi veris tus dos hamburguesas está bien andale pues entonces te veo mañana mañana voy a venir ya vine ya no voy de vacaciones ya todo el mes de noviembre diciembre así que voy a estar viendo todos los días mi amor saluda a la gente que te quiere aquí está mi verito que bonitas cosas tú solo aprendiste mira miren amigos pero para qué se puede usar esto eso es como para algo como para mirar andale si 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 ahí está mira yo ya puedo ver eso algo bonito sobre todo la gracia que tiene la veris verito te queremos mucho cuídate mucho disfrute tus hamburguesas ya pagaste todo no no has pagado un poco ¿quieres que pague yo? bueno mira la eros y este es más viva que yo te voy a pagar con mucho gorillo voy para allá andale tú baby muñeca cuídate mucho bye mi amor y este más viva que no has pagado y este más viva que y este más viva que